Esta villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar se despiertan de mañana, tiene magia y tiene canto, tiene brujo y alegría, tiene marcha por el fuego y por la calle corría. Ese rimón que quiero es que tanto hago, ese rimón del sueño es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis estrellas, yo te olvidaré nunca, 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 ¿Qué es Juan Carlos Ojeda? Juan Carlos Ojeda, efectivamente. Oye Juan Carlos, ¿qué es Plantasana? Plantasana es una tienda de nutrición, de dietética, es tradicionalmente una herboristería y llevamos aquí desde el año 1978 y nos dedicamos básicamente a eso, a tratar de buscar alternativas y soluciones naturales para las necesidades de nuestros clientes. Sí, deportistas incluidos, ¿no? Deportistas incluidos, en el tema de la nutrición deportiva llevamos implicados más de 30 años con relaciones con deportistas en muchos ámbitos, a muchos niveles, en muchos planos de competición. ¡Alma! Ese rimón que quiero y que tanto hago, ¡Alegría! Ese rimón del sueño es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis estrellas, no te olvidaré nunca, 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 rimón del alma. ¡Alma! ¡Alme! ¡Alme! Y de forma creo que muy satisfactoria, tanto para ellos como para nosotros. Sí, yo veo que estáis de sponsor también en el deporte, que es muy importante. En el deporte sí colaboramos con, en la medida en que podemos, pues tratamos de ayudar, de pegar pequeños impulsos a aquellos deportistas que no necesariamente cuentan con los grandes apoyos, los grandes patrocinios que salen periódicamente en grandes medios, etc. pero que a veces hacen más deporte que muchos otros que ocupan grandes portadas. Entonces tratamos de poner nuestro granito de arena, pues para que puedan desarrollar sus actividades y aconsejarles un poco para que lo puedan hacer de una forma sana, saludable y con buenos resultados. ¿Y dónde pueden encontrar plantas sanas? Pues plantas sanas lo podéis encontrar en Gijón, en la calle Marqués de Casaldés, en el número 46. Donde surgen los amores, esta belleza del muro, con su grinda chavalina, este Gijón es ganchoso, y hay que caer en la sidrería. Un teléfono de contacto de 985-336-147 y, como te digo, llevamos aquí toda la Santa Vidal. Más de 30 años dedicándonos a esto y en el tema de la herbodietética desde el año 78, lo cual ahora mismo somos los decanos de este sector en Gijón. ¿Y aconsejáis y tal también? Aconsejamos, asesoramos, ayudamos, tratamos de corregir pequeños desórdenes que se produzcan en la alimentación, como los malos hábitos de suplementación deportiva, etc. Tratamos de evitar que la gente se suplemente en exceso, porque hay un mal hábito muy extendido, pensar que muchos suplementos conducen a una mejora en el rendimiento deportivo y no necesariamente es así. Nosotros creemos que el primer paso es necesariamente una mejora en las pautas y en los hábitos alimentarios y eso sí conduce a unos mejores resultados deportivos. Gracias. No hay de cambio, un saludo. Y a plantarse más gracias. Gracias. El sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No me olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Cibón del alma! ¡Cibón del alma! Ese es elibón que quiero y que tanto adoro. ¡Cibón del alma! Ese es elibón de ensueño y un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No me olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Cibón del alma! ¡Gracias!